En las instalaciones del Deportivo Toluca Fútbol Club de Metepec se llevó a cabo la entrega de certificaciones a médicos especialistas en medicina del deporte, oportunidad que sirvió para reconocer el esfuerzo de los profesionales de la salud por mantenerse actualizados y agradecer su importante labor. La entrega de certificaciones estuvo encabezada por Francisco Zuinaga, presidente deportivo y director general del Deportivo Toluca, por Antonio Naelson Ciña, director deportivo y por José Luis Serrano, jefe de los servicios médicos y en presencia de los doctores Felipe Gómez Ballesteros, Fernando Alarcón y Juan Manuel Herrera, autoridades del Consejo Mexicano de Medicina del Deporte. Recibieron la certificación como especialistas en medicina del deporte la doctora Ana Gabriela Ornelas Álvarez, el doctor Federico Reinaldo Sortís, el doctor José Luis Albite Ramírez, el doctor José Luis Armenta Velásquez, el doctor Carlos Alejandro Villazana Galeano, el doctor Adolfo Abel Martínez González, el doctor Israel Holguín Jaimes, así como el doctor José Cortés Ortiz del equipo Puebla, el doctor Juan José Pérez Cortázar de Cruz Azul y el doctor Víctor Manuel Camacho Ortiz de la selección nacional. José Luis Serrano recibió también una recertificación y se realizó un reconocimiento al mérito por su trayectoria al doctor Juan Manuel Herrera Navarro. El presidente deportivo y director general Francisco Zuinaga celebró la certificación de los médicos y los felicitó por la labor que han realizado a lo largo de esta pandemia. Y yo sí creo, estoy convencido, que la medicina es de esas especialidades que marcan la diferencia en un ser humano. A su vez, el director deportivo Antonio Naelson Ciña expresó también la importancia que tiene para el equipo de los Diablos sentirse protegidos por un grupo de médicos muy bien preparados. El deseo de superarse día con día es importantísimo a cada uno de nosotros, porque ustedes están poniendo una muestra día con día. La vida no para diseñar, no hay que parar y aprender. Por último, el jefe de los servicios médicos del Deportivo Toluca, el doctor José Luis Serrano, mencionó que se encuentra muy contento de dirigir a un grupo de personas que se actualizan día con día. Ese papel nos envía de años. Trabajando así, también podemos exigir que se nos respete por el trabajo que hacemos. ¡Gracias!